Alcanza Si tu me amigas, ven y traila Si te le metes al mambo Que el mejor no va a tu cuerpo rico Matando, oye me Yo si que le meto al mambo Sigo vacilando y la liga matando Sígueme, y si tu le metes al mambo Entonces dime porque yo pienso que tu me estas quitando Aquí yo sigo peleando Y si te la quilla que me encuentra con otra guayando Ay salma, eso fue feliz A mi me guardo en la pardilla como tienes bebé Ay y tu sigues pegando Si tu me amigas, yo me pego Calgarte Mira la que linda se ve Y a mi me gusta como ella baila Yo no se pero conmigo se envuelve Si tienes amiga Ven y traila Mira la que linda se ve A mi me gusta como ella baila Yo no se pero conmigo se envuelve Si tienes amiga Ven y traila Mami ven y dime que tu quieres Te lo dice el nene Quiere que te lleve Que te de placer Y que te haga el amor entre cuatro paredes Ay mami ven y dime que tu quieres Te lo dice el nene Quiere que te lleve Que te de placer Y que te haga el amor entre cuatro paredes Maravilloso Maravilloso es tu cuerpo Hay algo de ti que me tiene Con suerte En cuerpo Maravilloso es tu mirada Y yo cuando el pello Mira pa la madrugada Mira la que linda se ve Y a mi me gusta como ella baila Yo no se pero conmigo se envuelve Si tienes amiga Ven y traila Mira la que linda se ve A mi me gusta como ella baila Yo no se pero conmigo se envuelve Si tienes amiga Ven y traila Dale meterle al mambo El mejor novato Puerto Rico Sigo matando Óyeme Yo si que le meto al mambo Sigo vacilando Y la linda matando Sígueme Y si tu le metes al mambo Entonces dime porque Yo pienso que tu te me estas gritando Aquí yo sigo peleando Existe naquilla que me encuentras con otra guardando Me encanta Firm Pa Quino Quino Gracias.